La biblioteca Puede pasarse todo lo que pase, pero el miércoles es el día para ir a la biblioteca. Era una necesidad realmente cuando se planeó esta biblioteca para nosotros fue sensacional que encuentra uno otro ambiente muy diferente a aquel en la calle en la casa. Carecíamos de un espacio como este hacia el norte era muy difícil conseguir una biblioteca como esta. La biblioteca pública Julio Mario Santo Domingo en Bogotá es un modelo de excelencia en gestión bibliotecaria primero porque creo que buscamos la participación de la comunidad. Tenemos diferentes canales para trabajar con la comunidad y creo que eso nos hace fuertes. Aproximadamente tenemos mensualmente 50 mil visitantes y estos visitantes todos cumplen, digamos, diferentes posibilidades. Algunos vienen a solamente la consulta, a ayudar materiales, a la lectura interna en nuestras salas, o vienen a participar de los programas de promoción de lectura y escritura. No, yo no me quiero bañar. Sí, te vas a bañar. Y entonces lo agarraron de los pelos y ¿saben qué hicieron? Nosotros venimos a ese programa de lectura que la profesora escoge un libro y dice, de acuerdo, en estos días o en este semestre o en este vamos a hablar, por ejemplo, ahorita que estamos hablando o estamos leyendo de las poetizas. y otro tipo de cosas adicionales como lo de los sistemas que también para nosotros ha sido muy bueno. Incrustar una mega biblioteca con estas características pues ha ayudado a potenciar esa gran oferta cultural que tienen estas dos localidades. En este momento está la Bebeteca. La Bebeteca es un programa único que tenemos en este momento en red. Tenemos el espacio destinado precisamente para hacer acompañamiento a esas mamás, a esos papás, a esos tíos, a esos abuelos, porque no solamente es papá y mamá quien trae a sus bebés. El taller de formación en lenguaje de señas, en formación en braille y en formación en joust. ¡Ay, genial! A mí me ha llenado como de... digo yo, se siente uno como más joven. Lo que buscamos a través de estas experiencias y de estas posibilidades de espacios es que haya una formación a lo largo de toda su vida. Es decir, que tengamos la posibilidad de un crecimiento transformador pero también con experiencias transformadoras y con acompañamientos transformadores y en esa medida somos un colectivo que estamos formados y especializados para atender a esas poblaciones pero también crecemos con lo que nuestras comunidades nos están dando. El espacio es como muy apropiado invita a la lectura la colección es muy completa porque aquí viene uno y saluda al uno saluda al otro y todos los de aquí en la biblioteca son personas muy cultas la cultura es estupenda. Sí, Gracias.